Vamos Chepe y Vicente Fernández La primera parte Es la primera parte Chepe y Vicente Fernández Primera parte Vámonos Primera parte La otra enfermedad no puede ser porque esta malo Esta enfermo la garganta Las que vuelves suaves Que el que te humillé Tienes que llorar La tuya que tengo La diente calmo Que te arriba Y trae la mente en ti Y la atención Es tu tira Y ya cansado de ponerme ahí Esto está De atentidad Fui muy lejos Yo te vi Y ya no me quedan Tantos 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 mi nombre es robin matthi y i'm getting my phd at gran canyon university my family is everything to me tienes las llaves en mi alma puedes entrar a la hora que tú quieras que veas en tu año en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera atado cante de mi vida yo puedo quererte limpiamente pero que quieres se haga vida mía llanto no te ve tan solo siente su boca y sus ojos y tu pelo llevo mi mente noche y día no impidas que deje de crente pues te entregue la vida mía jaja Tratado de cascarte de mi vida No puedo quererte limpiamente Pero que quiere que haga vida mía Anarón nos lleve, anzola lo siente Su boca y sus ojos y su pelo Le llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de crente Y tuve que entregué la vida mía ¡Gracias! Yo sé que bien que estoy afuera El día que muera Gente que anda que llorar Y nada que no me quisiste Y ya estás muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras daré Tengo el tono de ireína Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo en él Una pena de camino Me enseñó que el destino Era dorada y dorada El día que me dijo un añero Que te diga primero Lo que esta vez llega Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras la ley O tengo el tono de ireína Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo en él Una más y lo vamos Una más y ya Lo vamos De aquí Y luego para otra semana Yo tengo el tono de ireína Que hoy enamorado Ves igual que ayer Que hoy comentaron Todas me quedaron Dando tu querer Y no me da vergüenza Que la experiencia Me dio Te hablo en el cielo Que no me tengo Te puedo olvidar Mondra cero Yo no te tengo Te puedo olvidar Qué manera te olvido Este cariño Maldito Ya te aumenta Mi corazón Qué manera te olvido Y yo entro en el jardín Gente Yo no quiero Si venme Que te conviene Calle a nuestro amor Qué manera te olvido Qué manera te olvido Qué manera te olvido Que es de cualquier gente Que quieres y venme Que te conviene Calle a nuestro amor Salve Salve